No puedo creer que me cancelaron todas mis tarjetas del banco, y además el cumbiero me asaltó 6 veces hoy. Hola mi hermoso y guapo CJ, he venido aquí para darte un delicioso beso con toda la pasión del mundo. Ven aquí papi, siiii. Déjame hijo de puta, mi amor, bésame en la boca papasito, eso es, bésame. Oye CJ, ¿puedes decirme si esto te duele? No te veo tu cara, pero seguro eres un bala, toma, fuera de Grove Street. No te preocupes, yo me encargo del pandillero de mierda. Científico de la c*** de la lora, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa pandillero de la calle? ¿Habrá alguna posibilidad de que? ¿Me desintegres? Desintegrarte. Desintegrarme a nivel molecular, prefiero desaparecer a seguir soportando a mis amigos. Pues si puedo desintegrarte, nada más párate al extremo de allá, y te lanzaré un rayo de desintegración molecular. Espera, no, me van a funar si hago eso. ¿No prefieres mejor ir a otro planeta a vivir? Estarías más tranquilo, y no sería necesario que te desintegres. Bueno, ¿a dónde podría ir? Pues, mi máquina solo puede llevar a una persona, a un lugar, y no puede repetir lugares. El otro día envié a un tal Comejamón al Sol porque dijo que estaba hecho de jamón. No me preguntes cómo terminó. Bueno, me iré a Marte. Perfecto, calibraré la máquina para enviarte a Marte. Pero debes conseguir un traje de astronauta. Ok. Buscaré el traje en Mercado Tiburón, allí venden de todo. Joder, este parece muy bueno. Mierda, no dice la talla. ¿Qué importa? Seguro me quedará bien. Dos dólares, un precio razonable. ¿Ese es tu traje? Jamás de los jamases volveré a comprar algo del tiburón. Resulta que la imagen de la página estaba estirada. ¿Cómo es que cabes ahí dentro? No sé. Bueno. Científico, el rastreador que inyecté a CJ en su tejido cardíaco mientras estaba durmiendo detectó que él estaba ahí. ¿Dónde está CJtita mi amor? Lo envié a Marte. Debes enviarme con él. No puedo estar un solo segundo sin el gran amor de mi vida CJ. Él es el príncipe de mi alma. Necesito a mi CJtita. No se podrá, mi máquina solo es capaz de enviar a una sola persona a un solo destino. Nadie me alejará del amor de mi vida CJtita, allá voy CJtita mi amor. Joder, este lugar está medio tenebroso, pero es mejor que soportar a mis amigos. Mierda, no traje tanques de oxígeno. ¿Qué importa? Igual traje papitas en bolsa, y eso es más aire que papitas. ¿Pero qué mierda? CJtita mi amor, he venido hasta Marte para darte un beso, y que nos casemos, y tengamos hijos. Sáquese pendejo. No puede ser, es un agujero negro. No, ayúdame CJtita. Al menos solo Smoke es capaz de saltar más de 50 millones de kilómetros solo para besarme. Pero qué lindo eres, dame un beso papacito. Oye terrícola, ¿puedes decirme si esto te duele? No te veo tu cara, pero seguro eres un jupiteriano, toma fuera de Marte. No te preocupes, yo me encargo del terrícola de mierda. Mierda va a sentar en mi pendejo. Ya tuve suficiente con ese loco, que intentó besarme para que lo deje salir. Chao. 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 ¡Suscríbete!